La disciplina de levantamiento de pesas en el territorio nariense continúa con la preparación antes de afrontar los eventos federativos en las categorías sub-17 y también en la categoría mayores. El Campeonato Nacional Sub-17 se llevará a cabo en Madrid, Cundinamarca. Es un campeonato muy importante de acuerdo a las categorías de superatento colegiado, que son las que se manejan 15, 16, 17 años. Tenemos un muy buen deportista que es Eider Dubán Ordóñez, quien nos estará representando en la división de los 62 kilogramos y con el cual esperamos estar en el podio. De igual manera, el proceso de los Juegos Intercolegiados Súperate se cumplirá en esta modalidad a finales de este mes. Sí, tendremos el Campeonato Municipal Intercolegiado, estará organizado por Paso Deporte. Igualmente, desde ahí sacaremos la selección con la cual aspiramos a tener los deportistas en el nacional que se llevará a cabo en Palmira. En la categoría mayores, en el mes de agosto, en el interior de nuestro país, Nariño estará presente en este certamen competitivo. Bueno, en agosto tendremos un campeonato muy importante, que es la Copa Cuyabra. Es un campeonato selectivo de la selección colombiana de mayores, primero que todo. Segundo, también es un campeonato nacional sub-15, para los deportistas sub-15. Y también tendremos participación de categorías infantiles. Entonces, serán tres campeonatos en uno, el sub-13, el sub-15 y el mayores. Donde tendremos representación en todas las edades, esperamos llevar a las niñas, esperamos llevar a los niños, también pequeños, de las edades infantiles. Y también, obviamente, acumular el medallero con los mayores. Las prácticas se seguirán implementando el gimnasio ubicado en el Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano.